Estamos en una nueva entrevista para Deportes 2021. Hoy nos toca entrevistar a Luján Farini, ella es jugadora de hockey en Harleen Club. Hola, Luján, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, primero que nada agradecerte por darnos el tiempo y el espacio para charlar y conocerte mejor. No, gracias a ustedes por convocarme, la verdad me recopa, así que gracias. Bueno, contame cómo estás y cómo te estás entrenando actualmente. Bueno, yo muy bien, ahí ando, estoy entrenando martes y jueves en el club con mi equipo. Después, lunes y viernes, le metemos ahí con dos amigos más y otra amiga con un velocista, le metemos a la parte del físico para meterla en la cancha. Y bueno, después, los fines de semana estoy jugando y entrenando a los chiquitos de octava en el club, así que estoy todo el día rodeada de hockey. Bueno, y aparte doble entrenamiento. Sí, me encanta. Bueno, contame cómo está, cómo está el equipo. No, el equipo, la verdad, estoy recontenta. Esta camada, yo sería de las más grandes y nunca nos llevamos tan bien como ahora y es muy importante. La parte social, viste, que contribuye un montón y la verdad que la pasamos muy bien tanto afuera como adentro y estamos todas, se nota que estamos todas contentas de que pase eso. Bueno, y me imagino que cómo te afectó a nivel deportivo el año pasado. Sí, la verdad fue fuerte, fue fuerte estar acá encerrada. Yo me volvía loca por salir a correr. Entonces, en cuanto pude, más o menos junio, salía todos los días a correr acá por el barrio y notaba un cambio muy grande. O sea, hay una diferencia enorme entre estar encerrada y meterle a los abdominales, sentadillas, que salir afuera, hacer lo que quieras. Y cuando volvimos en septiembre a los carriles, al club, estábamos todas como locas, felices de volver a tocar el palo en la cancha. Pero bueno, se la bancó como pudo, como se pudo, pero no fue lo mejor. ¿Te costó volver a ritmo cuando volviste a entrenar con el club? O cuando volviste a jugar incluso. No, la verdad que no. Yo creo que la motivación y esas ganas acumuladas que tenía en el encierro hicieron que volviera con toda. Me acuerdo del primer día que volvimos al club, estábamos por carriles y yo me mataba haciendo todas las pasadas, como diciendo, o sea, tengo el hockey, lo aprovecho. Y me acuerdo también que me fui de viaje en el verano y yo ya estaba maquinando para comprarme ropa, para arrancar el torneo contado con toda. O sea, las ganas que me quedé de jugar el año pasado están todas metidas ahora. ¿Cómo, en realidad, en qué año y cómo fue que llegaste al club? Y yo arranqué a jugar a los tres años. Mi papá es del club, es entrenador de rugby, jugó toda su vida ahí, así que estamos todos metidos. Y me contaron que yo chiquita lloraba un montón, o sea, siempre era bastante, bastante enojona, me quedaba ahí tirada, me dolía mucho la panza. Y arranqué a ir al club agarrando el palo, qué sé yo, y me convertí. Se ve que era como mi medicina y es mi pasión. O sea, estoy todos los días ahí jugando al hockey y no cambiaría por nada. ¿Cómo, cómo es tu meta? ¿Cuál es tu meta como jugadora de hockey? Sí, la verdad tengo muchas metas. O sea, ponerle en los entrenamientos, siempre hacer cosas nuevas, después en los partidos, obviamente destacarme. O sea, yo juego de nueve o meter golazos o hacer buenas jugadas con mis amigos. Y después, obviamente, quiero llegar a la primera del club, llegar a ser el nueve de la primera del club. Y, bueno, llegar a las leonas, obviamente, sería mi sueño. Por eso no paro nunca a entrenar. Siento que se puede y es a lo que aspiro. Bueno, voy a aprovechar a preguntarte qué consejos le darías a esas chicas que recién inician este deporte. Sí, a ver, yo siempre fui una persona que fui muy exigente y a veces me olvidaba disfrutar. Entonces, saber que se puede si te lo propones y disfrutar. Obviamente, exigirse, pero saber que uno es bueno cuando se tiene confianza y disfruta de las cosas. No hay por qué enojarse, digamos, y el hockey es hermoso. Así que sigan para adelante, que van a ver cómo la vida les da buenos resultados. Tuján, contame cómo son las pruebas antes del partido. Cómo se baja a cabo el tema de la concentración a la hora de jugar. Ah, sí. Bueno, yo desde siempre que los viernes no hago nada. O sea, es el día prepartido, concentraciones full. Más de chiquita, con mi papá antes de los partidos, entrenábamos ahí. O sea, si bien yo iba a entrenamientos, digo, a la noche en casa teníamos nuestras charlas sobre qué hacer. Bueno, me preparaba el uniforme y ya andaba maquinando a la noche antes de irme a dormir qué es lo que iba a hacer, cómo se iba a dar todo. Y bueno, mismo el sábado me despertaba temprano, también había charlita y bueno, ya concentrada para ir al partido. Te quería preguntar, bueno, recién mencionabas a tu papá y te quería preguntar cómo es el apoyo familiar con vos desde el principio que iniciaste hasta ahora. No, la verdad, genial. Siempre que hablamos me pone muy feliz porque les encanta vernos jugar a todos. Somos cuatro, los cuatro en hockey. Les encanta. Y ese apoyo, la verdad, es que es como que nos ayuda un montón. Porque si bien uno juega para uno, es lindo que tu familia esté ahí con vos. Y son también los que nos ayudan, los que de afuera nos corrigen y nos motivan para siempre, siempre ser mejores. Y la verdad es que me encanta a mí. O sea, si bien a veces me puedo enojar con ellos, la verdad es que siempre tienen que estar ahí para mí. ¿Tenés recuerdo de cuál fue el mejor partido que jugaste? Sí, justo el otro día hablábamos. Hay muchos partidos especiales, pero yo me acuerdo uno bastante emotivo, que yo estaba en octava, jugamos un torneito en italiano y esos torneitos de verano que son medio triangulares. Y yo estaba jugando re inconsciente, re divertida. Ahí los partiditos que jugué muy bien. Todas jugamos muy bien. La verdad, tuvimos buenos resultados y salgó del partido y mi papá me dice, yo justo tenía el palo roto. Entonces me dice, bueno, vamos a comprar un palo, anda a hablarle a tu entrenador, que es el que vendía, así te da el palo nuevo. Y yo voy, ahí toda me la creí, yendo a pedir un palo y mi papá le dice, o sea, le dice a mi entrenador, digamos, contale. Me cuenta y se ve que estaba el entrenador del seleccionado del sub-14 en ese momento, viendo los partidos y que nos quería a dos amigos más y a mí para ir a entrenar, estando en octava para entrenar con las de séptima. Y no, no, yo no lo podía creer. Estaba feliz. Obviamente fui con todas las ganas, pero lo que fue muy lindo es que mi familia se emocionó, no, no, me encantó. Bueno, contame de esa experiencia. Te voy a preguntar ahora por esa experiencia, que me cuentes. No, sí, fue re linda. Y aparte fue bastante especial porque éramos más chicas que las que estaban ahí. Y si bien no íbamos a quedar por ese tema, fue una muy linda experiencia saber que consideraron nuestro nivel muy alto como para estar ahí y la verdad es que re disfrutamos ese nivel que había y haber sido seleccionadas. Porque no importa no haber quedado, o sea, la selección que tuvimos de un partidito fue muy lindo. Aparte hizo como que se generaba un vínculo entre las tres que fuimos. En saber que todo el esfuerzo que estás haciendo valió la pena, ¿no? Sí, y como fui chiquita cuando me llamaron, eso también fue una motivación bastante grande como para decir, bueno, podés, entonces lo vas a lograr. Y ahora te iba a preguntar por el partido más difícil que te tocó jugar. Más difícil. Y me acuerdo, bueno, italiano es un gran rival y jugamos creo que en sexta. El primer torneo, el primer partido del torneo y salimos empatadas contra italiano, primero de la tabla, un equipazo con como cinco jugadoras del seleccionado. Y fue tan bueno el partido que terminamos con una foto con el equipo, o sea, nos habían reconocido todo el esfuerzo y el nivel que manejamos todo el partido estuvo muy bueno. O mismo una vez contra Jeva, que fue un partido que nos tiraban bochazos todo el tiempo. Iba 0-0, la íbamos manteniendo. Última bocha del partido, la agarro frente a la arquera, un revés, el gol a la red y termina el partido. Y era un buen rival, estuvo muy bueno. ¿Cuál fue el momento más importante de tu carrera? A ver. Y yo creo que esa vez que me llamaron para el sub-14 fue un punto muy alto en el que me di cuenta de varias cosas y me motivé, me motivé un montón. Sí. Bueno, te iba a preguntar, para que nos cuentes, ¿qué tan tenido en cuenta es el hockey femenino, bueno, acá? Y la verdad, para mí, es tenido en cuenta un montón. Digamos, acá muchas chicas juegan al hockey y cada vez se suman más personas. Es más, el hockey de varones acá o por lo menos donde yo vivo es siempre conocido por las chicas y mismo a los clubes no todos tienen hockey de caballeros, es todo hockey damas. Y, bueno, la verdad es que las chicas lo disfrutan y hay mucha competencia acá porque como hay muchísimas jugadoras, también están las que quieren llegar, como yo. Así que eso está bueno también, que como hay muchas, hay competencia y hay que esforzarse. ¿Qué objetivos te quedan por cumplir en el club? Y me queda jugar con la primera del club como objetivo y, bueno, llegar a representar a la Argentina en nombre del club. ¿Te ves en un futuro jugando en las leones? Sí, yo me veo y lo anhelo muchísimo, así que espero que ya llegue, pero bueno, sí, me veo. O por lo menos espero verme. ¿Qué significa el hockey para vos? Y como te dije en un principio, el hockey es mi pasión, es mi vida. O sea, aparte yo soy bastante hiperkinética, digamos, no puedo estar un día sin entrenar, pero mismo me lo dicen de afuera. Yo cuando juego al hockey soy feliz, se nota y más cuando logro todo lo que me propongo. Entonces, el hockey, bueno, es algo que me enamora y también es un desafío que todo el tiempo me pone a prueba y me encanta, me encanta todo. Bueno, ahora sí para ir terminando te dejo el espacio para que mande saludos a los que quieran. Dale, bueno, le mando saludos a mis amigas, a todos los entrenadores que tuve que hacen que yo sea la jugadora que soy hoy en día. Y bueno, a mi familia también. Bueno, Luján, yo volver a agradecerte por tu tiempo. Me encantó, me encantó conocerte y bueno, desearte lo mejor a vos y a todo el equipo en lo que viene. Lo mismo digo, mil gracias, lo re disfruté. Gracias, chao. A vos, chao, un beso.